En mi país Que tristeza La pobreza Y el rencor Dice mi padre que ya llegará Desde el fondo del tiempo otro tiempo Y me dice que el sol brillará Sobre un pueblo que él sueña Labrando su verde solar Tú no pediste la guerra Madre tierra Yo lo sé Dice mi padre que un solo traidor Puede con mil valientes Él siente que el pueblo en su inmenso dolor Hoy se niega a beber en la fuente Clara del honor Y en mi país Somos duros Y el futuro Lo diré Y en mi país Y en mi país Que tibieza Cuando empieza Amanecer Amanecer Dice mi pueblo que puede leer En su mano En su mano de obrero El destino Y que no hay Adivino ni rey Que le pueda marcar Que le pueda marcar El camino Que va a recorrer En mi país Somos duros En mi país En mi país Brillará Yo lo sé El sol del pueblo Arderá Nuevamente Alumbrando A mi tierra entrón Alumbrando そう En mi chords Gracias por ver el video